Gimnasia Esgrima La Plata recibirá hoy a Universitario de Perú en un encuentro válido por la primera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana, que se completa con Goyaz de Brasil e Independiente Santa Fe de Colombia. El partido se jugará desde las 9 en el Estadio Juan Carmelo Cerrillo, en la ciudad de La Plata. El hábito será el uruguayo Andrés Matonte y la televisión estará a cargo de ESPN. El Lobo Platense cumple una campaña irregular en la Liga Profesional, ubicado en el puesto 26 de las posiciones con 8 puntos. 2 más que Colón de Santa Fe con 6, el último y viene de caer en Rosario ante Central por 3 a 2. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. El bar cobra penal, Mamonte, el oriental, hay tiro desde el manchón para el equipo peruano, agarró la pelota el paraguayo Riveros como para hacerse responsable de la presión, se acerca también Andy Polo, Durso comienza a charlar con los futbolistas peruanos en el arco del bosque, hay penal para Universitario. Una jugada, lamentablemente nosotros no tenemos chance de verla aquí, ¿viste alguna otra reiteración Morcone? Ahí justamente les envié por privado, no, no, es la misma que había visto hoy. Bueno, pero además con mucha mala fortuna, porque yo creo que si no estuvo en tensión, cuando se da vuelta la pelota le pega en el codo, si no está pegado el cuerpo, lamentablemente el árbitro está en condiciones de dictaminar, y allí está la ejecución de la pena máxima para Universitario. Alexander Zucar recién ingresado, delantero corpulento, tomó una larga carrera, llegó hasta la media luna, quedó en la mitad de la noche a solas, cara a cara con Tomás Durso, el árbitro Mamonte que cobró el penal, Villavar se retira, los deja a solas, va a ir Alexander Zucar, ahí está, 5, 6 pasos de carrera, llegó, le pegó, gol, de Universitario de Perú, el remate alto, arriba a la izquierda de Durso, y a los 40 minutos del segundo tiempo pone arriba el equipo incaico, Alexander Zucar, Universitario de Deportes de Perú, 1, gimnasia de Grima, La Plata de Argentina, 0. Bien ejecutado el penal, inatajable, parecía que iba a tomar una carrera larga, no fue así, dio primero unos pasos, y se la pone a media altura, casi hacia arriba, en el ángulo de la mano izquierda del arquero Durso, que no tenía ninguna chance de llegar a esa pelota.